Vamos a, vamos a explicar, ahora sí vamos a explicar los pools, ¿vale? El pool 1 sirve solamente para enviar y recibir family tokens hacia y desde nuestra billetera externa, que pueden ser Metamask o puede ser TruthWallet, ¿ok? También se puede para enviar y recibir family tokens desde el pool 1 hacia pool 2, pool 3 y pool 4, ¿ok? Pool 2, tengo mis dudas, pero al menos pool 3 y pool 4 es un hecho, ¿ok? ¿Qué hago desde mi pool 1? Bueno, voy a mandar al pool 3 para poner dinero en staking o al pool 4 para poder completar y comprar más mineros. Ahora, ¿qué va a suceder? Lo que tú mandes hacia las billeteras, o sea, porque esto va a ser una billetera finalmente, pool 3 y pool 4 va a ser una billetera. Lo que tú mandes desde aquí está en una, eh, white, liste, ¿qué quiere decir eso? Que esto que tú muevas aquí internamente no es necesario que cumpla con el, con la condicionante del 9%, ¿ok? Ahorita vamos a llegar a que es eso del 9%, pero grábense esto. Todos los movimientos que hagamos internos pueden ser sin restricciones y sin límite de cantidad porque están siendo dentro del sistema, ¿ok? Desde el pool 1 yo voy a mandar, voy a hacer mi retiro hacia mi meta más o hacia mi trust value. Es decir, ahorita el 24 que cobremos, o que mejor dicho, que podamos retirar lo que tengas, si tú tienes más de 100 dólares, ¿ok? Lo puedes mandar de tu pool 1 hacia tus billeteras externas. Todo, completo. Si tú tienes 100, si tú tienes 1.000, si tú tienes 10.000, si tú tienes 100.000, lo que tengas aquí lo puedes mandar a tu trust wallet. Todo, el 100%. ¿Ok? De aquí a aquí, no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Ok? ¿Crees que hay alguna duda con el pool 1? ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con el pool 1? Aunque, lo que se va al pool 4, no tienes un mes para comprar el minero, ¿verdad? O sea, ¿no se va al fondo de liquidez acabando el mes? Sí, lo que está en el pool 4. Lo que está en el pool 4. ¿También? ¿Ese no se acumula? Al mes se va al fondo de liquidez si no lo usas. Por eso lo puedes usar de 20 en 20. Ok. Ya está. Tenemos una mano levantada de Oscar Debye. ¿Quieres que la hablamos para pregunta exclusiva del pool 1? Adelante, Oscar. Gracias. Gracias. Entonces, la actividad que se hace ahí en el pool 1, también tengo entendido que se puede reinvertir los paquetes que están vencidos. Correcto. Buena, buena observación. Eso se llama renovar. Ok. O en inglés lo vas a ver tú en tu página como Renew. Se puede desde el pool 1. Con lo que tengas en pool 1 puedes renovar todos tus paquetes vencidos a 12 dólares. Perfecto. Gracias. ¿Otra manita levantada? Pues ya son varias. ¿Quieres que las vaya a levantar? Sí, pero de pool 1. Solo pool 1. Ok. Pepe, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches, adelante. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches, Sidney. Muchas gracias. Mi consulta es, si yo del pool 1 quiero pasar al pool 4 para comprar la minería, si no tengo los 2,000 que piden, ¿podría poner el restante? Sí. ¿O lo que tengo? Sí, puedes, acuérdate que el paso es que vas a mandar tu, vas a comprar Family Tokens desde tu Metamask y los vas a mandar a la billetera de pool 1 y de ahí vas a comprar un pool 4. Muy bien. Terminando el proceso de la compra para la minería, a partir de cuando ya haces todo el efecto del completo de los 2,000, ¿en qué momento empieza uno a recibir la cantidad que mencionas? ¿Los 10 dólares? La ganancia diaria. Ok. Yo tengo entendido que es al día siguiente. O sea, inmediato, ¿no? 24 horas, por así decirlo. Es correcto. Eso sabes que te lo voy a confirmar, pero que yo sepa es inmediato. Perfecto. Muchas gracias. Gracias por la consulta. No hay de qué. Buenas noches. Buenas noches. Gabriela, adelante, Gabi. Hola, chicos. Buenas noches. Qué gusto de verlos. Una pregunta, este, por ejemplo, es si yo tengo mil dólares, este, mil dólares en la, en el pool 1 y el 24, lo saco todo a Metamask, porque todavía no nos dicen que ya podemos comprar nuestros, nuestras, las renovaciones, ¿no? Ok. Entonces, yo saco esos mil dólares y cuando me dicen que ya puedo renovarlas, las regreso, las puedo regresar del, del Metamask a mi pool 1. Sí, y sin penalización. Sí, ok, perfecto. Porque esta billetera está en whitelist. Excelente. Muchísimas gracias. No hay de qué, Gabi, un saludo arte. Igualmente, Pedro. Chao. Chao. José, adelante. Hola, ¿me escuchan? Sí, adelante, José. Gracias, Pedro. Bueno, primero la, 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 una, una recomendación para Gabriela. No lo saque porque de pronto los gasto. Sí, yo lo regreso. Una preguntita, Pedro, para confirmar nada más. Si tengo mil dólares ahorita en el pool 1, los puedo retirar sin restricciones, sin penalizaciones, sin nada, los puedo gastar? Desde tu, desde tu pool 1 hacia tu Metamask, otros wallet, el 100%. Sí. Sin penalización. Ah, bueno, gracias. Listo. Heyman, adelante. Bueno, la, la pregunta mía es, bueno, algo similar a lo que dijo el compañero hace un momento, pero entonces pasa uno del pool 1 a la Metamask, listo, no hay penalización, pero al sacarlo de la Metamask, tengo entendido que va al, bueno, a la cuenta de uno. Personal, ahí, ahí, si yo lo saco todo, tengo penalización, ¿y si hay penalización, eso va a cambiar en algún momento o siempre va a quedar igual? Siempre queda igual, déjame llegar a ese punto porque ese punto es el tokenomics, de ahí, de ahí ya vamos a trabajar con el tokenomics. Esto es, ahorita, ahorita por lo pronto, quédate, que con el 100%, tú, tú el 100% lo puedes mandar de un lado a otro sin penalización. De, de Metamask al pool 1 y del pool 1 al Metamask o tu wallet, ahí puedes jugar y no hay, no hay penalización. Ok, gracias, Pedro. No hay de qué. Listo, ¿cuántas más? ¿Dos más? Ángeles, adelante, acabamos con Norma Castillo, por favor, para poder seguir. Adelante. Ok, disculpen, pero bueno, quiero despejar todas mis dudas. He hecho alguna pregunta en el grupo, pero no se me ha contestado, no sé si todavía tengan, todavía no tengan la respuesta, Pedro. Pero, para la renovación de los paquetes o NFT ahora, ya ves, bueno, estuvimos renovando en diferentes fechas, pero bueno, un ejemplo, digamos que tengo 100 paquetes, pero distribuidos 25, 25, 25 en diferentes fechas. Gracias, como, como va a ser la, la renovación no va a ser retroactiva, sino se va a partir de cero, mi pregunta ha sido si podemos renovar, yo puedo renovar los 100 paquetes en una sola exhibición, o tendría que renovar 25, 25, 25. No, puedes renovar todos en una sola exhibición. Ah, perfecto, ese era, sí, porque arranca, sí, vamos a regresar a cero. Como ya no es retroactivo, vas a iniciar desde el día que nos permitan renovar, de ahí empezamos, de ahí partimos. Ok, y, por ejemplo, que me sobra todavía y voy a comprar de 24, ¿los puedo integrar o esos sí serían aparte? No, los puedes integrar. Ah, perfecto. Es que vas a ver, al final del día vas a ver tus NFT rentes, tus rentas, todos los vas a ver en tu, en tu pool 1, ahí vas a ver todos cuando, cuando arrancaron, entonces tú compras más, a lo mejor unos no van a ser, unos no van a ser de 12 dólares, o sea, unos no van a ser renovados, unos van a ser de inversión. Claro. Unos van a ser de 24 dólares, pero la fecha es la misma. Así es, porque, digo, yo se nos haría más fácil, en vez de tener diferentes fechas, todo el aglomerado de paquetes en una sola fecha, aparte. No, y eso se ve bien bonito, porque. Claro. Porque la ganancia es toda junta, sí. Así es, gracias. No hay de qué. Ok, seguimos con. Norma. Norma, y pues acabamos con Víctor, ¿no? O sea, para ya cerrar. Sí. No me equivoqué la primera vez. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Este, yo tengo una duda. Personas que entraron con poquita inversión y no alcanzan ni siquiera, o sea, no completan los 100 dólares para poder retirar. En este caso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Que no retire? Mira. No, 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 no. Pero entonces lo que tienen que hacer es volver a reinvertir. No creo yo que exista alguien, ah, bueno, sí, porque se va a dividir entre cuatro, ok, tienes razón, puede que tengan, puede que solamente tengan 164 entre cuatro, no, una, una. Una persona que tiene 60 dólares. Ok, esa persona que tiene 60 dólares, ¿qué tiene que hacer? Reinvertir y comprarse otros dos o tres paquetes más. Con esos 60 dólares, comprarse dos o tres, ok, muy bien, perfecto. Gracias, esa era mi duda, muchas gracias, buenas noches, bendiciones. Así es como les vamos a enseñar a hacer interés compuesto. Muy bien, perfecto, gracias. Gracias, entonces terminamos con Víctor, hermano. Sí, adelante Víctor. Bendiciones para todos y saludos, ¿me escuchan? Gracias Víctor, fuerte y claro, adelante. Bueno, tengo esta pequeña duda, o sea, ahí en la plataforma nueva está la parte de depósito. Ese depósito que hagamos ahí se va directamente al pool 1. Es correcto, sí. Bendiciones. Gracias, bendiciones.